Un mundo sin patos Y con ustedes, el ratón Mickey, el perro Goofy y el gato Donald Disculpe, ¿a quién alimenta? A Carlos Hola Es increíble cómo migran en invierno, siempre en forma de B Y el número dos es el que tiene forma de Diplodocus, así ¡Ve por él, muchacho! Muy bien Familia, hoy se come ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Hay que detenerlo o el mundo conocerá su horrorosa existencia! Fin Un mundo sin... bolsillos Un juego para llevar, por favor Gracias ¿Dónde carajo dejé la llave del auto? Ah, acá estaban Dame todo lo que llevas en la mano Enciclopedias, e-books, instructivos, libros académicos, manuales escolares, libros de edición un poco más chicos que los otros como para leer en la playa, el suple, etc. Ah, mis cosas Uy, perdón Dejame que te ayude No, dejá Eh, me tirás las cosas Eh, me tirás las cosas Esto es el infierno Si tan solo hubiera una mejor forma de llevar estos objetos encima y tener las manos libres ¡Ja! Yo encontré la forma ¿Cómo? Lo llamo módulo de almacenamiento transportable Puedo meterle cualquier cosa adentro Es práctico, liviano y horrible Ah, yo creí que para eso estaban estas Film Ah, sin duda incontables inventos que mejoran nuestro mundo Por eso hoy nos acompaña Filmora Un potente y recomendado editor de video Filmora incluye funciones que utilizan inteligencia artificial para ayudarte en tu edición de video con mucha creatividad Te permite, por ejemplo, generar música automáticamente Eligiendo el estado de ánimo y género que quieras O crear imágenes únicas para tus videos con un simple texto Y también, gracias a la inteligencia artificial, podrás traducir y crear subtítulos en cualquier idioma Lo mejor es que pueden probar Filmora allá mismo de forma gratis haciendo clic en el link en la descripción Y ahora, sigamos con más episodios Un mundo sin botones ¿Apago la luz? Ah, sí Y por el gran premio de un millón de pesos ¿Cuánto mide la Estatua de la Libertad? Eh... 92,99 metros ¡Correcto! Tenemos una ganadora ¡Qué aburrido! ¿Cambio? Sí Eh, está bien Genial, subí el volumen Tenemos poco tiempo Señor presidente, solo usted puede lanzar el ataque nuclear Espero haber tomado la decisión correcta Ya no hay vuelta atrás Por fin, esto era lo que necesitábamos No puedo creer que hayamos vivido tanto tiempo sin algo así Ah, esto cambiará el mundo Tenemos que avisar a los medios Sí Fin Un mundo sin... Guerra Tres, dos, uno Aquí llegó Sun Tzu Dense por vencidos Yo sé el punto débil de todos mis enemigos La estrategia siempre será mi gran destreza No gano con peleas ¡Gano con la cabeza! ¡No! 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 Este grupo de monos alimenta... Oh, esto me trae recuerdos de Vietnam De la vez que estuve de vacaciones 15 días no saber el calor que hacía No, viejo, pero no podés Ah, está bien Pero entendeme vos a mí Gané Las islas son nuestras Muchachos, no rendimos Volvemos a casa Ah, ¿qué pasaría si... ¿Eh? Oh Ah, no Fuera Sáquenmelo Esta imagen me da mucha paz Fin Un mundo sin... Sol A ver, Galileo ¿Qué has descubierto? Después de meses de investigaciones Mi conclusión es que la Tierra gira Descontroladamente para todos lados Es una trayectoria completamente impredecible Llena de rulos y colteretas salvajes Es increíble como no nos caemos en el firmamento Chicos, a secarse Feliz cumpleaños 438.000 horas Estás muy bien Yo pensé que tenías 367.000 más o menos Ah, esto no se seca más ¿Eh? Oh, por Dios ¿Qué es eso? Ah, parecía una buena idea Una esfera gigante flotando en el cielo Iluminando y calentando a todos Una idea completamente inútil y desastrosa Esperemos que no haya heridos Ahora, vamos al pronóstico del tiempo Seguirá frío toda la semana Con nubes y lluvias aisladas los primeros días Pero el fin de semana se pondrá lindo Con una luna resplandeciente Nah Fin Un mundo sin decisiones Bueno, está la de los autos que van rápido La del tipo que vive toda su vida en una simulación La de los que quieren robar un banco La del asesinato La otra del asesinato La otra del asesinato Ay, ¿sabes? Me encanta venir a ver el catálogo de Netflix con vos Lo encontramos ¡No! ¡Dos cables! ¡Esta es una tecnología muy avanzada! Los terroristas lo lograron ¡Moriremos! Tenemos por fin el resultado de las elecciones Es un empate Escuchamos unas palabras del presidente Méndez Septuagésimo octavo Que mantiene una vez más su cargo ¡La puta madre! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! Ah, me voy a volver loco Ay, ¿por qué todo es tan difícil? Ah, ya sé ¿Y si aceptamos nuestra propia debilidad como humanos Para elegir Y anclamos la resolución a algún objeto inanimado Para sentirnos liberados del peso De hacernos cargo a nuestro propio destino? ¿Eh? Eh, a ver Fin Un mundo sin frutas Así que bueno Siéntanse libres Mi casa es su casa Eso sí Por nada en el mundo Pueden comer este delicioso, brillante y tentador ¡Brócoli! Nah, anda tranquilo Eh, ni lo piensen, ¿eh? Yo me voy Pero no se lo coman, ¿eh? Querido diario Acá Newton Hoy siento que debajo de este árbol Me espera un descubrimiento importante Trascendental Pero todavía no sé qué El golpe que recibió fue de mucha gravedad ¡Eso es! ¡Gravedad! Tengo que ir a mi estudio ahora mismo Señor, tiene un traumatismo de cráneo No puede salir Chicos, ¿qué quieren tomar? ¿Hay jugo de ajo y perejil? ¿Jugo de papa? ¿De pescado? ¡Ey! ¡Jugo! Yo quiero de cebolla Para el caballero Un refrescante helado de lentejas Y para la dama Su zanahoria split Ayer presentamos el revolucionario MyPhone 18 Pero ya no sirve más Porque hoy presentamos el aún más revolucionario MyPhone 19 Pueden conseguirlo mañana Por sólo 25 mil dólares ¡Guau! ¡Guau! ¿Meses de investigación botánica Y toda esta maquinaria Para crear una verdura? No es una verdura, Teo Es otra cosa Quizá una nueva categoría de alimento ¡Tá! Otra verdura más No le veo utilidad Que no es una verdura Eh, bueno Quizá sí sirve para algo No puede ser esto No es maestro No es maestro Ejece su descontento Lleve su tomate No le gustó Arroje un tomate Fin No le gustó No le gustó No le gustó